¿Estaba yo el otro día metiendo agujas en pajares aleatorios? Cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Fallout 76, las temporadas 8, 9, 10 y 11. Antes de comentar nada, quiero recalcar que las temporadas que voy a analizar en este vídeo tienen la originalidad por los suelos. Y es que Bethesda, una vez más, hizo todo lo posible para decepcionarme, porque el contenido nuevo que nos trajeron fue ni más ni menos que Invasores del Más Allá, Ponga a Prueba tu Metal, The Pit y Nuka World en gira. Para los que no conozcáis Fallout os explico cuál es el problema de todo esto. Y es que estos cuatro añadidos son copias baratas de otras expansiones ya existentes, siendo estas Mothership Z, Automatron, The Pit, que con esta ni se molestaron en cambiarle el nombre, y por último Nuka World, que le añadieron lo de que iban de gira y ya se lavaron las manos. Esto me parece lamentable. En algunos de mis vídeos anteriores sobre Fallout 76 llegué a tener la esperanza de que Bethesda iba a mejorar y por fin se pondrían las pilas con este juego. Pero nada, todo esto acabó siendo una morralla, la copia barata de contenido antiguo. Es que tío, ya ni se molestan en disimular. ¿En serio que en un universo como el de Fallout no se les ocurre añadir contenido que no sea copiado de juegos anteriores? Un refugio con su mítico experimento turbio, una facción que domestica mutantes, una base submarina, regiones nuevas aparte de Apalachia... Es que me parece hasta patético. Tienen una mina de oro en sus manos y en vez de extraerlo se ponen a recoger arena. Pues nada, 2022 fue otro año terrible para este juego. Y sí, soy consciente de que este vídeo tenía que haberlo hecho a principios de año, pero me faltaba material para poder hacerlo y ya os explicaré más adelante por qué. En fin, vamos a empezar con lo importante. La primera temporada, como ya dije, es la de Invasores del Más Allá, que añadió el clásico tablero al que llevo sin hacerle caso desde hace años, objetos nuevos y modificaciones menores en los eventos y la calidad de vida, ya que ahora por ejemplo hay más información en los menús por lo general y los enemigos suelen soltar la misma munición con la que te los cargaste, lo cual es bastante útil si te pasaste las balas de ultracita. Otro añadido supuestamente importante pero del que sudamos los cuatro jugadores que aún quedamos es que actualizaron Fallout Worlds, puliendo algún detalle menor y permitiendo conseguir puntos de score en los mundos privados. ¿Qué ocurre con esto? Pues que para jugar en estos mundos tienes que pagar Fallout First. Y prefiero que me peguen una patada en el escroto antes que tirar mi dinero en esa tremenda estafa que además de ser irrespetuosa hacia los fans, es un insulto a la inteligencia. Así que nada, actualizaron un modo de juego que está muertísimo y que ni siquiera se puede aprovechar al 100% porque no se pueden instalar mods. Siguiendo con el contenido irrelevante añadieron una radio nueva. Esto ya es otra cosa. Fallout 76 se ha redimido, señores, porque tenemos la radio pirata, en la que dice muchas cosas, como por ejemplo... muchas cosas que ahora no recuerdo. Si teníais dudas a la hora de comprar este juego ya no hay más que hablar, porque con esta radio es una experiencia totalmente nueva. Ahora en serio, ¿quién coño pidió esto? Bueno, vamos a pasar a lo único realmente importante en esta temporada, porque todo lo demás son los típicos parches que pone Bethesda en su hoja de ruta para que parezca que metieron muchas cosas, cuando en realidad es todo paja. Y ese añadido tan importante es el evento cuya temática gira en torno a toda la temporada, Invasores de la Galaxia. Al igual que la Semana de la Carne es un evento de temporada que aparece durante unos días y luego no lo volvemos a ver hasta el año que viene. Y con estas cosas ya dije que me parecían una chapuza, pero en este caso particular ya no es un problema de añadir contenido con fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera, sino en cómo impacta de cara al lore de la saga Fallout. Y es que como ya lleváis viendo un rato, este evento consiste literalmente en una invasión alienígena provocada por los Zetan. En cuanto a su gameplay, pues es la misma mierda de siempre. Hordas de enemigos atacando ciertas áreas, jugadores reuniéndose para repelerlos, y luego te dan premios relacionados con su temática. Es literalmente lo mismo pero con enemigos nuevos, que esto también es de traca. Porque por muchos eventos que tenga Fallout 76, a la hora de la verdad tengo la sensación de estar haciendo los mismos 3 de siempre, pero con ligeros cambios. Pero bueno, ese no es el punto al que quiero llegar. Lo que me parece realmente grave es cómo Bethesda demuestra lo poco o nada que conoce la saga Fallout. Y ya no me refiero solo a la historia creada por Black Kyle con los dos primeros, sino también a los propios juegos de Bethesda, como podrían ser el 3 o el 4. Los Zetan eran unos enemigos extremadamente escasos que se escondían de la sociedad hasta tal punto que prácticamente nadie sabía de su existencia. En Fallout 3, de hecho, cuando le llevas el blaster alienígena a los proscritos, se quedan alucinando al saber que existe esa tecnología. Son prácticamente una leyenda urbana con la que el jugador de cada entrega fue de los pocos en tener contacto con ellos. Y ahora me estás diciendo que 4 años después de la caída de las bombas, y casi 200 años antes de los eventos de Fallout 3, durante una semana, una vez al año, se produce una batalla campal entre humanos y alienígenas en la que por algún motivo se les dio por invadir ciertos puntos estratégicos de Apalachia. Es absolutamente ridículo. Bethesda se está cagando en el lore de Fallout, y lo peor de todo es que les importa un pijo. ¿Cómo es posible que haya habido miembros de la Hermandad del Acero luchando contra los Zetan en el 2080, pero luego ningún integrante de la Hermandad supiese de su existencia en las entregas cronológicamente posteriores? Es que tío, lo intentas hacer así de mal y no lo consigues. Están convirtiendo la saga Fallout en un puñetero circo, en donde nos hicieron creer durante años que la gente malvivía con las cenizas de una civilización arrasada, y luego ves campamentos más avanzados tecnológicamente que el enclave o el instituto, en donde la raza humana era inferior ante cualquier amenaza mutante o militar, y ahora tienen mutaciones que les dan superpoderes, armas con triple habilidad legendaria, perks absurdos que te convierten en un semidiós, y todas las cagadas que se llevan marcando con esta saga desde hace años. Pero es que lo de los Zetan ya es el colmo del pasotismo. Este evento si lo hubiesen enfocado de otra manera, o hubiesen creado una rama de misiones más discreta, sería diferente, pero meterme la guerra de los mundos en una precuela en donde se suponía que esta especie era un secreto, solo deja en evidencia el futuro terrible que le espera Fallout. A menos claro que mostremos nuestro descontento y le hagamos ver a Bethesda que se tiene que poner las pilas. Entonces quizás haya esperanza, pero por ahora lo veo realmente complicado. Pues nada, esta temporada fue una morralla cutre, muy escasa de contenido, y lo único relevante que tiene le mete un patadón apoteósico al lore de Fallout. Curiosamente esta expansión iba a salir en conjunto con la noche del hombre polilla, pero la acabaron separando porque tenía más contenido del esperado, y no me extraña, ya que la radio pirata necesitó años de programación. Así que con eso por lo menos entiendo que se haya retrasado. No te sé el sarcasmo. Por cierto, de las cuatro estrellas legendarias sigue sin saberse nada, pese a que las anunciaron hace como dos años. Pero honestamente por mí como si descartaron la idea. No quiero que esto se desmadre más de lo que ya está. Ah, y en cuanto a la tienda atómica siguen añadiendo cosméticos, entre comillas, que supuestamente no fomentan el pay to win, pero mira, los únicos motivos por los que esto no rompió el escaso balance del juego son porque 1. Fue un fracaso y nadie se gasta el dinero en estas chorradas. 2. El competitivo a efectos prácticos no existe. Y 3. El gameplay es tan limitado y es tan sencillo farmear que realmente no necesitas estas cosas para que el personaje progrese rápido. La siguiente temporada se llama Ponga a prueba tu metal, aunque en mi caso lo único que puso a prueba fue mi paciencia, porque esta fue la responsable de que hubiese tardado más de lo normal en entrar el vídeo. Ahora os explico por qué. Empezando con los añadidos chorras, pues tenemos otro tablero que a nadie le importa, pero esta vez con premios exclusivos para los de Fallout First. Ya sabéis, para la gente a la que le sobra el dinero o le faltan neuronas y se deja 120 pavos al año para conseguir unas pocas skins y productos menores dentro de un juego roto. Una ganga, vamos. También tenemos alguna ubicación nueva de escasa importancia o pequeñas modificaciones en otras ya existentes. Además, ahora lootear enemigos es más sencillo, tenemos objetos nuevos, eventos aleatorios y mejoras en la calidad de vida, como la de ampliar la cantidad máxima de chapas, pasando de 30.000 a 40.000, así como los vales legendarios, los lingotes de oro y otras monedas secundarias que por alguna razón estaban limitadas a lo estúpido. Aunque esto último no tengo claro si fue exactamente en esta expansión o si fue en otra, pero vamos a suponer que lo hicieron aquí. Y por último añadieron más variedad en las misiones diarias, las cuales ya no hacen ni Cristo porque son estúpidamente repetitivas. Pues bien, una vez más, dejando de lado el relleno que tanto le gusta a Bethesda, el pilar fundamental de esta temporada son los eventos, que en este caso añadieron tres. El primero de ellos es el de Ponga prueba tu metal, en el que, atentos, la hermandad del acero te pide que escoltes a unos iniciados para que luchen contra unos robots en un coliseo gestionado por las águilas de sangre, que son una facción de saqueadores que siempre se muestra hostil cuando te acercas. Y sí, el evento puede ser más o menos divertido, porque estás en una arena luchando contra robots y tal, pero una vez más, argumentalmente, es un zurullo clavado en un palo. Porque ya me explicaréis por qué cojones la hermandad del acero hace tratos con saqueadores para entretenerlos. Es que además ni siquiera benefician a la hermandad, sino a los saqueadores. Porque mientras ellos se lo pasan bien, los miembros de la hermandad se juegan la vida en la que posiblemente sea la misión más estúpida de toda su historia. Anda que no tendrá problemas la hermandad del acero como para poner en riesgo a sus hombres por esta tontería. Es que incluso si lo justifican con que quieren testear sus habilidades, no hay por dónde cogerlo. Y menos aún sabiendo que esta gente no arriesga a sus tropas así por las buenas. Pero nada, querían que peleásemos contra robots modificados, y como no se les ocurrió nada mejor, pues nos plantaron esto. Una copia barata de la rama de misiones del mecanista. Es más, esto es la copia de la copia. Porque ya Automatron era como la misión del mecanista contra la antagonizadora, pero enfocada solo en los robots. Y ahora esta temporada está copiando algo que en su día ya copió a Fallout 3. Por favor, Bethesda, si estáis viendo este vídeo, que lo dudo, contratad a otros guionistas, porque los que tenéis ahora dan pena. El segundo evento es el Festival del Licor, que es lo que parece que hacen los ejecutivos de Bethesda antes de tomar decisiones sobre este juego. En este evento hablamos con un robot saqueador que quiere preparar un licor especial, y por algún motivo misterioso aparecen un montón de necrófagos y mutantes queriendo destruir los alambiques. No me preguntéis por qué, pero es lo que comenté antes. Fallout 76 tiene tres eventos contados en los que van cambiando la temática, que serían el de escoltar a alguien a través de una ruta, el de proteger ciertos puntos de hordas de enemigos, y el de ser tú quien ataca cierta zona mientras hay enemigos protegiéndola. Ya está, esos son los eventos de Fallout 76. Lo que pasa que unas veces meten mutantes, otras veces robots, cuando se les va la olla añaden alienígenas, y así con todo. Así que lo dicho, en este caso tendríamos el segundo tipo de evento, que es el de proteger varios puntos mientras aparecen hordas de enemigos. Y el tercer evento se llama Aviso de Desalojo, que es exactamente lo mismo pero en otro sitio luchando contra mutantes. El problema es que en casi dos años no me apareció ni una sola vez. Probé jugando por la mañana, media tarde, por la noche, de madrugada, en distintos días de la semana, durante un buen puñado de horas, y nada. No hubo cojones de poder probarlo. Y este fue uno de los principales motivos por el que tardé tanto en traer este vídeo. Porque quería tener todo el material grabado y no podía. Pero entre que el juego es malo con ganas, más repetitivo que comer una cucharada de canela, y que como os acabo de decir, no me aparecía nunca, pues acabé desistiendo y lo añado como otra de las muchas quejas que tengo con Fallout 76. Eso sí, el evento nuevo no apareció, pero la basura de Proyecto Judía, historias junto a la hoguera, la hora del té, y todos estos eventos patéticos pensados para la gente de nivel 1, están hasta en la sopa. Con esos nunca tuve problema. Pero como metan algo nuevo ya puedes rezar a un padre nuestro. Porque a lo mejor no lo ves en tu vida. Lo peor de todo es que el del licor me salía constantemente, dentro de sus limitaciones, y el otro, que era la contraparte de los colonos, no pude verlo. Y con esto no entiendo si a Bethesda le gusta tirar piedras contra su propio tejado, o si tiene un modelo de negocio basado en el harakiri japonés. Pero sea como sea me parece una cagada enorme que estén actualizando su juego, pero la disponibilidad de sus novedades sea tan aleatoria y paupérrima. Maravillosa jugada Bethesda. Seguro que así conseguís nuevos jugadores. Al final esto es más un problema para la compañía que para los jugadores. Porque personalmente no siento que me hubiese perdido la gran cosa, porque es siempre lo mismo. Usan una justificación chapucera para que vayas a un sitio, y luego tienes que defenderte de las hordas de enemigos indefinidamente. Que además la mayoría de las veces no tienen sentido siquiera. Me dices que son saqueadores atacando una caravana y te lo paso. Porque son inteligentes, tienen un plan, y si te atacan es con una finalidad. Pero ya cuando te aparecen necrófagos, ratas topo, maierlerks, y todo tipo de morralla atacándote por docenas, es que no hay por dónde cogerlo. Pero esa Bethesda se la suda. Ellos quieren que dispares a mutantes y venga. Tanto da que tenga sentido o no. La tercera expansión se llama Bomba de Humo. O más bien de Pit. Aunque la sentí más como lo primero. Y supongo que el nombre os suena, ¿verdad? Efectivamente. Porque como ya dije antes, Fallout 3 tiene un DLC que se llama exactamente igual. Lo que pasa que es mejor en todo, tiene más contenido, y puede seguir jugando unas cuantas horas después de terminártelo sin que te entren ganas de llorar. En este caso, pese a que ya olía mal, nos lo vendieron como un añadido equivalente a Wastelanders que cambiaría por completo la jugabilidad. Con el tema de las expediciones, los mapas nuevos, cosa que le hacía mucha falta al juego, muchas horas de contenido, y que en general resucitaría Fallout 76 trayendo jugadores nuevos. Pero no, chavales. Una vez más fue una decepción que demuestra que Bethesda perdió el norte por completo y ya no sabe qué hacer con este juego. Lo primero que me pasó al intentar jugar de Pit es que petaron los servidores. Y no una ni dos veces, sino todo el tiempo. Y tanto fue así que no pude jugarlo hasta que lo parchearon varios días después. O sea que como de costumbre, la estabilidad de Fallout 76 destaca por su ausencia. Es más, supongo que ya lo habréis notado. Pero pese a tener un buen ordenador que me corrió el juego base de Cyberpunk sin mayor problema y con todo en ultra, aún a día de hoy sigo teniendo problemas para alcanzar los 60 FPS en un juego de 2018. Y doy fe de que no soy el único. Simplemente Fallout 76 está optimizado como el orto, añadieron parches a medias que desestabilizaron todo su código fuente, y actualmente se ve menos fluido que hace 5 años. O sea que fue de mal en peor. Y ya si estás haciendo un evento, prepárate para tener caídas monstruosas. Un auténtico desastre. Y con los bugs tampoco es diferente, porque da igual cuánto tiempo pase, que al poco que juegues te vas a tropezar con una cantidad absurda. Como por ejemplo un perro mecánico desafiando la gravedad mientras una persona usa un banco de trabajo encima de otra, texturas completamente destrozadas, enemigos alfas supuestamente difíciles atascados en el suelo sin poder defenderse, quedarse atascado en un ascensor mientras el viaje rápido decide no funcionar, que este me pareció molesto de cojones porque tardé muchísimo tiempo en salir, los vértibers siguen sin romperse de forma fluida, y esto me parece patético porque en la entrega previa casi no daban problemas, limitaciones ridículas en el mapa, impidiéndome hacer viaje rápido justamente a mi campamento porque de repente hay una barrera invisible, que mi personaje le hable a la entrepierna de la gente en vez de a la cara, o el que me parece el más grave de todos. Petazos de los servidores en los que se te queda congelada la pantalla y para poder salir tienes que usar el administrador de tareas. Porque una cosa es que no te entre en el juego, que es molesto pero nada grave, y otra que se te congele y bloquee todo el ordenador. Eso sí que ya no me hace gracia. Eso sí, del mismo modo que la mayoría de bugs son negativos, también hay alguno positivo, ya que después de cuatro años usando servo armadura, os aseguro que no la tuve que reparar ni una sola vez. Es como que se le bloqueó la barra de vida y por mucho que me disparen nunca baja. Así que mira, tengo un acervo indestructible. Bueno, ahora que ya está claro el estado lamentable de este juego, vamos a comentar los añadidos de esta temporada. Para empezar está el tablero de siempre, objetos nuevos variados, y los típicos detalles menores que hacen con cada expansión. A su vez se modificaron algunas ubicaciones, permitiendo el viaje rápido hacia sus interiores. Entre ellas el Hotel Whitespring, que pasó de estar vacío a estar habitado por los Protectores, una de las facciones originales del juego en la que hasta ahora nunca se habían visto integrantes con vida. Y este último cambio se debe a las expediciones. ¿Os acordáis de aquella reseña en la que supuestamente iban a añadir este tipo de misiones, pero se acabaron retrasando? Pues The Pit fue la primera de ellas. Se suponía que el punto fuerte de la expansión era que por primera vez en la historia de este juego, podríamos salir de Apalachia para visitar una zona nueva. En este caso la ciudad de Pittsburgh, también conocida como La Fosa o The Pit en inglés. Y técnicamente fue cierto, porque las dos expediciones que tenemos disponibles salimos del mapa original. El problema es que es una chapuza cutre y decepcionante. Ya para empezar la exploración es nula, porque las dos misiones disponibles son puros pasillos con objetivos apresurados mientras aparecen saqueadores y trogloditas a mansalva. Pero vamos, que es la basura de siempre. Vete del punto A al punto B, interactúa con estos elementos y cárgate a los enemigos que se te crucen. No hay una historia definida, te cuentan las cosas muy por encima, y venga, para cuando terminas regresas a Apalachia. Ese fue todo el contenido de las expediciones. Lo que más rabia me da es que por primera vez tenían la oportunidad de ampliar el mapa útil del juego y lo desaprovecharon en esta porquería. Básicamente es la historia de siempre con los colonos de turno 2.0, alias el sindicato, luchando contra los saqueadores de turno 2.0, alias los fanáticos. Luego ponen a los trocs a modo de fanservice y ya se sacuden las manos creyendo que hicieron un buen trabajo. Y yo lo siento, pero no. Esto no es lo que quiere la gente. Ya pasaron 5 años desde que salió Fallout 76 y seguimos teniendo un único mapa que no ampliaron en lo más mínimo. Porque esto por mucho que nos digan que es el extranjero, se siente como un pasillo que programaron para simular otro escenario y ya. El equivalente al añadir el interior de una cueva, pero con neblina rojiza de fondo. Me parece irónico que Fallout 76 sea un juego como servicio y dicho servicio sea mínimo. Esto no es a lo que me refería cuando dije que queríamos salir de Apalachia. Lo que la gente quiere es un mapa nuevo y explorable, similar a lo que fueron Point Lookout, Black Mountain, La Divisoria, Far Harbor y todos los escenarios de expansiones pasadas que sí valían la pena. La propia Pittsburgh de Fallout 3 era un buen ejemplo y en vez de imitarlo prefirieron omitir todo aquello que la hacía buena para darnos lo más básico de lo básico. En 5 años pudieron darnos poco contenido nuevo pero potente o muchas actualizaciones mediocres con algún añadido tolerable por el medio. Desgraciadamente escogieron lo segundo. Y es una pena porque ahora para cuando salgan las expediciones de Atlantic City sé que va a ser la misma mierda pero en otra localización. Yo no sé en qué momento pensaron que los fans de Fallout prefieren unas incursiones repetibles antes que un mapa explorable como Dios manda. Pero yo ya paso de Bethesda y de todas sus tonterías. The Elder Scrolls Online no tuvo el mejor de los comienzos pero fueron añadiendo historia, mapas nuevos y contenido que realmente valía la pena. Sin embargo Fallout 76 se pasó 5 años intentando corregir sus errores y dándonos placebos de los que te aburres a los 2 días. Y conforme más cagadas acumulan menos confianza tiene la gente en ellos. Y esperad porque lo peor de todo es que no podías ir a las expediciones así por las buenas porque para ello tenías que ser el líder de un equipo y conseguir cargas de batería de ultracita para que el Vertiberg pudiera llevarte. Y para conseguir dichas cargas había que hacer tareas del hogar con los protectores. Y sí, es tan patético como lo oyes. Si quieres ir a la fosa primero tienes que completar las mismas misiones diarias de siempre que consisten en hacer una guía para refugiados, conseguir unos suministros médicos para los protectores, donar cierta cantidad de chatarra y mi favorita de todas. Remover el caldo. Esto ya me parece una parodia. Ojalá el día de mañana saquen un juego que consista exclusivamente en remover caldo. Porque sería el GOTY, el triple A más vendido y posiblemente el punto más alto de la industria del videojuego. Todo lo que salga después va a estar por debajo. Por favor, Bethesda, haz lo real. Tráenos un juego de remover caldo. Como era de esperar, estas tareas soporíferas pasaron a ser opcionales tras el siguiente parche. Porque si ya de por sí las expediciones andaban escasas de contenido, imagínate tener que hacer toda esa mierda para poder coger el Vertiberg. Es que la gente literalmente pasaba del tema y con razón. Yo es que os lo juro, o no tienen filtros a la hora de tomar estas decisiones o el que las toma es un orangután que no jugó Fallout en su vida. Y sinceramente no sé qué es peor, porque ya van cinco años desde el fracaso absoluto que supuso este juego y aunque por momentos parecía que aprendían algo, no tardaban en decepcionarme. De hecho, en una de mis reseñas hasta llegué a decir que Fallout 76 tenía un buen futuro. Pero es que por cada cosa buena que hacen se marcan cinco cacadas que los hace retroceder cada vez más. Y concretamente con este juego no se lo pueden permitir, porque está prácticamente muerto y casi no queda gente jugándolo. Así que nada, la mayor apuesta de Fallout 76 en 2022 resultó ser basura. Y con esto ya solo nos queda la última temporada. Nuka Warland gira. Como en las anteriores, aquí tenemos un tablero con premios, añadieron objetos, mejoras pequeñas y las chorradas básicas de siempre. Algunas de ellas necesarias y otras para hacer bulto. Uno de los puntos fuertes de esta temporada es que incluyeron una localización nueva que por primera vez no consiste en cambiarle cuatro cosas a una ya existente ni en meter un punto de viaje rápido completamente vacío. Sino que en este caso apareció toda una feria ambulante con temática de Nuka World en el montón de cenizas. Que era una zona que la verdad es que tenía muy poquita cosa. Y con ella pues también tenemos sus respectivos NPCs, algún minijuego para pasar el rato y una pequeñísima rama de misiones que sirven para dar lugar a un evento importante del juego. La parte mala de todo esto es que aunque de primeras parece un contenido significativo acaba siendo lo mismo de siempre pero un poco más bonito. Porque la mayoría de NPCs no aportan nada relevante y la propia feria, a menos que sea durante uno de sus tres eventos principales, no tiene nada que mostrar. Es decir, que tenemos una carpa que es puro escenario, tiendas en las que no se vende nada y personajes con diálogos predeterminados que más allá de su aspecto son iguales que cualquier otro NPC del juego. Y en cuanto a los eventos pues tenemos algo parecido a la temporada de Ponga Prueba Tu Metal. Porque volvemos a tener tres y uno de ellos nunca me apareció. El primero de ellos se llama Más Buscado, en el que tenemos que jugar a ser bandidos y por algún motivo aparecen unos robots que nos disparan con munición real. ¿Por qué en una feria supuestamente inocente intentan matarnos? Ni puñetera idea. Pero una vez más los eventos son lo mismo de siempre y su justificación es inexistente como ella sola. Ya sabéis, quieren que peleemos contra robots y se inventan cualquier tontería para ello. El segundo se llama Gira la Ruleta, que tal y como dice el nombre tenemos que accionar una ruleta y con ella unas veces nos tocarán premios y otras aparecen mutantes para acabar con nosotros. Y repito, ¿por qué una feria buenrollera organizada por gente supuestamente normal tiene este tipo de eventos macabros en los que pueden morir los participantes? No tiene ningún sentido. Y el tercero sería el túnel del amor en donde vamos siguiendo una ruta con temática romántica mientras nos atacan enemigos a lo loco. Pero como ya dije no me apareció nunca, porque Bethesda prefiere que cultivemos multipapas en el campo antes que dejarnos probar los eventos nuevos. Como veis, todo lo relacionado con los eventos es siempre lo mismo pero con otras temáticas. Y ya repitiéndome por última vez, me parece un problema gravísimo de originalidad por parte de los guionistas. Por suerte la temporada también tiene un macroevento llamado actividad sísmica que incluye un superjefe similar a Earl Williams y a la bestia calcinada reina. En este caso, si tiramos una bomba en una zona del montón de cenizas, aparecerá una ratatopo gigantesca que tiene una barra de vida altísima, un daño desproporcionado, una hitbox sin ningún tipo de sentido y además se vuelve invulnerable temporalmente hasta que destrocemos los cristales de ultracita que lo protegen. Pero ojo, tienes que romperlos cuerpo a cuerpo. No me preguntéis por qué. Si le metes un cañonazo con el lanzamisiles no le hace ni un rasguño, pero si le das un culatazo con una pistola de tubo puedes romperlo. En fin, misterios de Fallout 76. Este evento es con diferencia a lo mejor de la temporada y a decir verdad, lo único decente que sacaron en todo el 2022. Sin embargo, la poca gente que todavía juega sigue farmeando a la bestia calcina de reina y casi nunca luchan contra el titán de ultracita ni tampoco Earl Williams. A mí me gusta cañadan superjefes porque le dan cierto toque de desafío al juego, pero si la gente pasa del tema tampoco se puede hacer demasiado. Sea como sea, salvando las distancias con todas las desmejoras técnicas que tiene Fallout 76, este evento podría ser lo único realmente bueno que metieron en todo el 2022. Sin embargo, un evento decente no compensa un año de pasotismo y malas decisiones. A estas alturas, aunque hubo buenos momentos en los que realmente mejoraron el juego, no puedo considerar que Bethesda haya tratado bien a la saga Fallout. Ya con el 4 patinaron en algunas cosas, pero actualmente esta entrega es una vergüenza. A veces parecía que mejoraban, pero por cada buena decisión tomada hay 4 malas. Si se hubiese redimido como The Elder Scrolls Online o No Man's Sky sería distinto, pero el equilibrio entre los añadidos buenos y malos está totalmente desbalanceado. La distribución de eventos es lamentable. Las horas de juego se vuelven tremendamente repetitivas. Casi no quedan jugadores activos. Llevamos 5 años en el mismo mapa. Cada anuncio que hacen es una bomba de humo y para colmo una saga que destacaba por su crudeza y tener cierto realismo en cuanto a su temática se convirtió en un parque de atracciones lleno de cafradas que no tienen cabida en un mundo posapocalíptico. Es una vergüenza. En vez de añadir un mapa nuevo o traer de vuelta el enclave, que todo el mundo lo echa de menos y en una precuela podría aparecer sin que se sintiese forzado, nos traen parches chapuceros con el contenido justo y necesario para que no se diga que abandonaron el juego. Pero a efectos prácticos lo hicieron hace dos años y ya os garantizo que las novedades de 2023 no son la gran cosa. La única expansión que puedo considerar buena y no simplemente aceptable fue Wastelanders. Y más que una expansión fue un parche para corregir la pésima decisión de no meter NPCs. Y ojo piojo porque fue a la que más tiempo le dedicaron. ¿Por qué no hacen una expansión al año que realmente valga la pena en vez de darnos parches cutres cada tres meses? Es que no pudieron gestionar lo peor. Conclusión. 2022 fue un año lleno de promesas que trajo más decepciones que alegrías. Es un querer y no poder constante. Añaden un par de cosas buenas, una mayor comodidad al jugar, pero el contenido sigue siendo insulso y repetitivo. Yo ya no sé qué pensar de este juego. Como no le metan caña de verdad probablemente le queden tres o cuatro años de vida útil entre muchas comillas hasta que llegue un día que se cansen y cierren los servidores. Sinceramente viendo la escasa capacidad que tienen para hacer las cosas bien lo mejor que pueden hacer es sacar un modo sin conexión y dejar que sean los fans quienes sacan el trabajo porque salta a la vista que Bethesda por sí sola no sabe hacerlo. Está absolutamente desconectada de la realidad y si tiene que ser su público quien mejore el juego pues que así sea.